buenos días señores señoras y señores pues nada otro día más al percebe hoy estamos aquí en gijón vamos a un lugar aquí la campa de torres y bueno pues mirar aquí qué paisaje más guapo tenemos hoy la mar está muy buena allá van mis compañeros hoy tengo compañía aquí porque la bajada aquí es un poquitín cabrona y bueno quería mostraros esta 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 bajada un poquitín escarpada pues nada mi gente vamos hoy a bajar ahí un poquitín hay que nadar un poco yo vine con todo el equipo y acabamos un poquitín y marchamos no sabe qué está pasando si se va a regular hoy con el problema que hay del paro de transporte y todo esto pues nada ya comenzó a afectarnos nosotros también y no sabemos si vamos a poder vender el percebe hoy o mañana pero hay que ir hay que trabajar la rueda está abierta y vamos a darle pues nada mi gente un beso grande para todos y vamos a comenzar a ver qué nos trae de este lugar que este lugar tiene muy buenos pedro pepones bueno mi gente vamos allá al lío vigente vamos a hacer lo que nos gusta otra cosilla no se olvide suscribirse darle a like todas esas para fernales y otra cosa muchas gracias a los nuevos suscriptores muy agradecidos por vosotros muy contentos y vamos a darle caña pues nada gente vamos a comenzar venga hay un trayecto por ahí y bueno bueno no vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No me fastidies. No me fastidies. Gracias. Me cago en la puta. Me cayó el paipo. Joder. Déjame la vistroncia ahí, porfa. La vistroncia, déjamela ahí. La saco. Joder. Joder. No, ya. Me he hecho nadando ahí. Si. 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 Pues nada, mi gente. Vamos a ir a rescatar el paipo. Que se me cayó por aquel lado. Y vamos a comenzar a trabajar. Bueno, mi gente. Vamos allá. Y que comience el rollo. Nosotros estamos en la cara de destino. Gracias por ver el video. Pues nada, mi gente, pues aquí vamos, vamos hacia aquella punta, aquella punta que está allá, allá están mis compañeros, y, mira que se va aquí, pues aquí vamos, tranquilín, mi gente, suavecito porque hoy me vine sin desayunar, y me debilita un poco, entonces ahora voy un poco, ya me voy a tomar aquí algo que me traje aquí, y un chocolate, y luego después subir para allá arriba, eso sí, eso sí, voy a cagarme en todo, ya lo digo. Bueno, mi gente, continuamos. Pues nada, aquí en esta piedra, nada, pelado, 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 pelado. Queda poco tiempo ya para que se acabe el tiempo de pesca. Me parece que ya estamos ya en el repunte de la baja mar, y miren cómo comienza el mar a trabajar rápidamente. Bueno, vamos a, vamos a aquel lado, trabajamos un poquitín, vemos que podemos coger y, y listo. Bueno, de momento. No va nada mal, eh. No va nada mal. Van saliendo buenos peponos, va saliendo buen material, sí señor. Sí, está saliendo buen material. Y... Eh... Bueno, no. Pues nada. Seguimos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debo tener ya casi el cupo, está saliendo muy buen Percebe, hay poco, está pelado esto aquí, pero bueno, lo mejorcito ya no lo llevamos ya. Entonces, nada, voy a ir a ver si puedo tocar un poco por aquí, un lugar aquí, y si no, marchamos, ya estamos, ya estamos hechos. Pues nada, mi gente, esto está listo, no se olviden suscribirse, darle al like y todas esas paracernales. Seguimos. ¡Suscríbete! Muy bien, está frío, ¿eh? No, yo estoy cansado, yo estoy cansado hoy, yo estoy cansado hoy, yo llevo el cupo, yo creo que voy a llevar 5 kilos por lo menos. Sí, yo también, pero yo debo andar por 4 o 5 kilos. 4 o 5 kilos. Ahí viene. ¿Viene detrás? Sí. No, está en la cueva. No, está en la cueva. Está complicado, ¿eh? A ver, creo que ahora es, creo que ahora es, creo que ahora es. Sí. A ver, a ver, arriba, 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 arriba. ¡Arriba! ¡Nada mi gente! Esto es todo por hoy Esto es todo por hoy Ya trabajamos Hicimos la marea Ya mis compañeros están En otro lado allá Tengo que marchar Y nada, mire lo que acabo de sacar aquí Es lo que hay Esto aquí hay un porte de la Virgen Pues nada mi gente Espero que les haya gustado el video No se olviden suscribirse Dale a like Y todas esas parafernalias Mira lo que hay aquí Percebito, percebito Pues nada mi gente No puedo mostrar mucho Lo que hay aquí Dado que esta es una zona que visitan mucho los cabrones furtivos Y bueno De todas maneras si piensan en venir a esta A estas zonas van a perder el viaje Porque está pelado Está pelado No merece la pena Y bueno Es lo que hay Mi gente Hasta el próximo video Suscribirse Darle al like Y todas esas parafernalias No se olviden Hasta el próximo video mi gente No se olviden de suscribirse 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 ¡Gracias por ver el video! esto de subir con una sola mano nada mi gente pues nada esto es todo por hoy voy a subir con calma que aquí voy a hacer horrible, chao besos para todos os quiero mucho gente es lo que falta pues vamos, con mucho cuidado adiós gente, a tu próximo vídeo suscribirse, darle a like y todas esas para cernalia hasta un próximo vídeo gente quiero mucho y Marquex